Coen confirma que Trump subía de la reunión con la abogada rusa para incriminar a Hillary Clinton. Coen dijo estar dispuesto a declarar en contra de Trump ante Robert Mueller. Foto, Getty y Machís. Compartir no son buenas las noticias que le llegan al presidente Donald Trump. Su exabogado personal Michael Coen lo traiciona y lo pone en graves aprietos en relación a la investigación del «Russiagate». El exabogado del mandatario Michael Coen asegura que el presidente Donald Trump supo de antemano de la reunión celebrada durante la campaña presidencial por miembros de su círculo próximo con una abogada rusa que supuestamente conocía trapos sucios de Hillary Clinton obtenidos por el Kremlin. En esa reunión, en junio de 2016, con la abogada rusa Natalia Beselnitskaya participaron el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, y el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort. Tanto Trump como su hijo y su defensa negaron que el entonces candidato y ahora presidente estuviese informado de dicho encuentro cuando The New York Times sacó a la luz a la reunión, un año más tarde. No había nada que contar, fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena, dijo Trump Jr. sobre la reunión en una entrevista con la cadena Fox News. Ahora, sin embargo, Cohen asegura que Trump sí conoció de antemano la reunión y, aunque no tiene pruebas de ello, está dispuesto a declararlo ante el fiscal que investiga la trama rusa, Robert Mueller, informaron la CNN y NBC. Fiel escudero de Trump, llegó a decir que recibiría un disparo por el Cohen insinuó a principios de mes que colaboraría con Mueller al asegurar que debe lealtad a su familia y al país y no al mandatario. Poco después se supo que Cohen tenía en su poder grabaciones de conversaciones con Trump, que había realizado en secreto, y esta semana filtró una en la que ambos hablan sobre un pago a una exmodelo de Playboy para silenciar un presunto idilio. Esta y otras grabaciones se las incautó el FBI en el registro que realizó en abril pasado a las oficinas de Cohen, a quien investiga por su participación en diversos pagos para supuestamente silenciar a mujeres durante la campaña a la Casa Blanca de 2016. La reunión con la abogada rusa en la Torre Trump de Nueva York se convirtió en una de las piezas clave de la investigación sobre la trama rusa, por lo que Trump Jr. tuvo que comparecer ante los comités del Congreso que investigan los presuntos lazos entre el Kremlin y la campaña del magnate. Foto, sin saberlo, vistió por años este vestido que traía. 27 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 Trump celebra su última victoria 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 La, broma pesada, de 40 millones de dólares de dólares a la 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel El 29 de abril de 2018 La salida de Helen Aguirre Ferrer Esta otra voz latina en la Casa Blanca 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Nueva novia de Trump Jr. Fue despedida de Fox News 27 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Abogado personal de Trump lo traiciona y lo deja en 27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Novio abandona iglesia antes de dar el sí Pero había un secreto 27 de julio de 2018 Que es la uretritis Y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp Que no envió 26 de julio de 2018